Yo nací en esta ciudad, soy guayaquileña, aquí crecí y tengo los mejores recuerdos de mi niñez y adolescencia. Y por eso tengo un sueño. Mi sueño es un Guayaquil con rostro humano y que el progreso de la ciudad vaya de la mano con el progreso individual de nuestra gente. El desarrollo de Guayaquil debe medirse por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y no por la cantidad de adoquines y hormigón. Mi sueño es un Guayaquil con cientos de agrupaciones formadas por amas de casa, artesanos, pequeños comerciantes, trabajadores ambulantes, que apoyados desde la economía popular y solidaria, desarrollen actividades para beneficio de la ciudad. Todos organizados sobre la base de acuerdos sociales y que el garrote ahora sí sea parte de un oprobioso pasado. Guayaquileña bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí. Viviana siempre me sonó a vida, a alegría. Ella siempre trabaja para el servicio de las demás personas. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Ella siempre fue una persona muy buena, muy inteligente, capaz. Ella es de esas personas de empuje. Yo creo que ella tiene un espíritu de servicio y además creo que ella busca de alguna manera que este proceso de cambio no se detenga. Sé que es una mujer inteligente, es una mujer honesta, es una mujer de principios, es una mujer de valores, es una mujer con ideas claras, con ideas propositivas, que sabe lo que quiere y hacia dónde va. Viviana Bonilla Salcedo creció en el barrio de La Ferroviaria, escenario de sus primeros desafíos. Crecer entre varones pronto perfiló su carácter. Aguerrido, valiente, frontal, sin temores. Yo ya realmente me había acostumbrado a que en mi departamento haya muchos juguetes de varones. Pero yo sí quería que el tercer niño cuando yo salí embarazada fuera mujer. No lo podía creer. La miraba, trataba de ver a quién se parecía. Rogaba a Dios que se pareciera y mi mujer, por supuesto. Crecí con dos niños. Jugaba todo lo que te puedes imaginar de los juegos de hombres. Vivi fue una líder nata desde muy pequeñita, con sus compañeras en el grado, en primaria. Era mandona. Andaba con sus amigas y era la que iba primerito. Me acuerdo cuando nos grabamos en la preparatoria, me escogieron para que sea la niña oradora de ese ciclo. De ahí en la primaria también me escogían siempre para ser la oradora o ser la que daba los discursos. Las profesoras me mandaban y ya sabían que yo quería. Y eso de alguna manera me ayudaría a lo que será la universidad. Que enseguida entré y de pronto me gustaba muchísimo el tema de los grupos juveniles, de la política. Y ahí creo que una cosa llevó a la otra. Mi hija a veces se enfrentaba a mí. Me decía que estaba mal, que eso no podía ser, que ella tenía que vestirse así, que ella era joven, que ella podía tener los amigos y se fue formando el carácter solitario. Ella siempre imponía sus reglas. Recuerdo que estaba en tercer grado con mi mamá, con su vocecita me dijo, yo solita estudio, usted nomás me toma la lección. He aprendido creo que con unas características de ambos a ser quien soy hoy, ¿no? Por un lado me considero súper perfeccionista, que definitivamente lo heredé de mi papá, pero por otro lado súper sensible y definitivamente eso es el lado de mi mamá. Justo buscando el álbum de los recuerdos me encontré con una carta que la escribió cuando ella tenía 12 años en el primer curso del colegio. Habla de su proyecto de vida. Cuando habla de mi presente dice, tengo 12 años, soy muy alegre, estudio en el colegio y actualmente lo único que me dedico es a estudiar. Tengo muchas amigas y amigos y me gusta leer mucho. En mi futuro a 5 años dice, quisiera graduarme con buenas calificaciones y estar consciente de que yo soy la nueva semilla para el Ecuador. Realmente es impresionante porque todas las cosas que ella siempre dijo fueron las que finalmente ella hizo y lógicamente se están cumpliendo. Los sueños y los anhelos con los que creció desarrollaron en ella un compromiso urgente ante aquel Ecuador gris y excluyente. En esos cortos años consolidó su visión de futuro. Era una época difícil en el país, una época en donde la justicia estaba maniatada, estaba controlada solamente por una parte, por esta parte corrupta que manejaba el Ecuador y manejaba el país en aquella época. Y eso también de alguna manera influyó que yo incluso estudie en la Universidad Católica donde existían partidos políticos universitarios y me atraía muchísimo de la idea de eso. Ante ese país que ella jamás aceptó para sus compatriotas, enriqueció su juventud con decisiones que ratificaron su compromiso. Para cambiar, había que cambiar la forma de hacer política. Apenas me matriculé, averigué cuáles eran los partidos políticos de la facultad. Y había dos, uno tradicional que era de la derecha y uno recién fundado, que era el partido de la izquierda que tenía en ese tiempo tres o cuatro años. Inmediatamente me identifiqué con el partido de izquierda. Y también en esa época me lancé para ser vicepresidente de la facultad de Derecho. Y también era un prejuicio que existía en aquella época. Mujer, vicepresidenta de nuestra facultad, eso es impensable, nunca va a conseguirlo. Mujer no vota por mujer. Su liderazgo fue siempre evidente y las preguntas que hacía en clase ayudaban justamente a completar el trabajo del profesor, a establecer la inquietud del estudiante, los puntos de vista que interesaban. Con esos principios y con el ímpetu de una joven comprometida con sus propios ideales, ingresa a la Universidad Católica del Ecuador. En ese campus, refrendó sus principios de izquierda. Yo creo que desde esa época ella ya demostraba madera para la política, liderazgo. Podría decir que fue la mujer que mejor interpretó cuál era nuestra idea en la facultad. Y papá me decía, no, ten cuidado, ¿cómo puede ser que una mujer se meta en la política, en esa facultad tan machista? Porque yo pensaba que una mujer en política, en la universidad, se arriesga a muchos comentarios. Pero un día me senté y lo senté y le dije, papá, esto es lo que yo quiero. Quiero dedicarme a la política universitaria y quiero ser candidata a la vicepresidencia de la facultad de Derecho, quiero que me apoyes. Y así fue. Fueron los mismos ideales de todos nosotros, que era tratar de construir algo nuevo. En esa época en la universidad había un solo movimiento político, que era el que dirigía todo. Y el reto era difícil, armar algo nuevo que pudiera ponerse a la par de un movimiento con una trayectoria grande no era fácil. Había que estar decidido y tenía que hacerlo gente que realmente estuviera convencida de eso. Y Viviana, lógicamente, fue una de las que participó más fuertemente en ella. Ganamos la presidencia y la vicepresidencia de la facultad de Derecho en ese año. Pudimos trabajar muchísimo por los estudiantes, trabajar con ellos, no solamente por ellos, sino con ellos. Construir con ellos, escucharlos cuál era esa agenda democrática, cuál era el programa de propuestas de trabajo que se hacía. Eso es algo diferente y creo yo que nos diferencia probablemente con otras ideologías. La ideología de la izquierda está muy ligada a construir esa agenda política en base a la democracia, en base a las organizaciones sociales, que sea muy participativa. Y eso me llamaba mucho la atención. Como vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, logramos hacer muchos eventos de carácter académico, de investigación de la realidad jurídica nacional, justamente para poder promover las reformas y los nuevos elementos, para que estos nuevos elementos contribuyan a hacer realidad este imperio de la justicia en la vida social. De alguna manera, esa participación en la universidad política me prepararía para lo que sería la política nacional. Una vez recibida como abogada de la República, Viviana suscribe una certeza. El cambio de la política ecuatoriana requería de una revolución y de un líder. Era un Ecuador sin esperanza, un Ecuador que estaba totalmente colapsado, la gente no tenía ningún tipo de intención, incluso de quedarse aquí en el país, mucha gente había migrado. Y de pronto llega alguien con ideas nuevas, de pronto llega alguien que te dice hay la posibilidad de que sigas creyendo en el país, hay la posibilidad de hacer esto, hay la posibilidad de luchar, hay la posibilidad de transformar socialmente un país. O sea, las ideas eran espectaculares. El discurso que tenía Rafael Correra era muy profundo, era muy idealista. Y algo que me ha convencido con el pasar de los años es que ese discurso, que en algún momento fue idealista cuando recién empieza, porque todos los discursos empiezan así, mientras no estás en el poder no puedes ejecutarlo. Que empieza ya Rafael Correra en la presidencia y de pronto enseguida su ritmo de trabajo y empieza ya a ejecutarse todo lo que él decía en su propuesta de trabajo, empieza a ejecutarse tal cual él lo dijo en la campaña. Es decir, fue leal con las personas que creyeron en él desde el principio. Él dijo, esta es mi ideología, en esto es lo que yo creo y por esto voy a luchar. Y fue contracorriente, rompió esquemas y eso es lo increíble de la Revolución Ciudadana. Nosotros como grupo de jóvenes apoyamos el proyecto del presidente Rafael Correa porque era el presidente que le dio bastante apertura y depositó su confianza en los jóvenes que podían ser parte de ese proyecto político llamado Revolución Ciudadana, en el cual se proponía transformar desde sus cimientos a la sociedad, al país, realizar cambios profundos. Entonces Ivana se identificó con eso y aceptó ir a la invitación del presidente como representante de los jóvenes. En la universidad yo estaba haciendo política por mi partido universitario y también hacía política nacional con Rafael Correa. Tras prestar su contingente cívico y su visión política sobre el Estado, Viviana recibe una buena noticia. La revolución la requiere como asambleísta. Y empieza ya nuestra vinculación más fuerte del día a día con lo que es Movimiento Alianza País, con la política de gobierno. Y una cosa llevó a la otra y de pronto dijeron, necesitamos a alguien de la agrupación de ustedes, que sea mujer, que sea joven, que quiere integrar la lista de los asambleístas y ahí apareció Viviana Bonilla. Eran las 4 de la mañana de un día X y de repente me suena la puerta, me la golpean, de repente entra mi hija y me dice, papá, sí, acaban de cerrar los escrutinios en este momento y soy asambleísta. Cuando llegué a la Asamblea Nacional tenía yo doble prejuicio, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser joven. Y mucha gente decía, ¿qué hace esta niña aquí? ¿Cuántos años tiene esta niña? Llegué a los 25 años a la Asamblea Nacional. ¿Qué puede aportar una niña de esta edad? Y bueno, una mujer, ¿no? Pero yo creo que poco a poco el desenvolvimiento, el día a día, el estudio, la preparación, es verdad, yo no tenía experiencia legislando, tenía 25 años, mis experiencias simplemente eran de trabajos en la función pública y tenía una carrera corta en la política universitaria. Eso era realmente todo mi currículum. Pero las ganas de servir, las ganas de cambiarla, entender la importancia que tenía en mis manos al ocupar una curul representando a mi provincia y el país, superó realmente mis propias expectativas. El tiempo ha pasado raudo. Viviana ha madurado en sus convicciones y pasión de servicio. Su arribo a la gobernación corona esos ideales y promueven otro estilo para hacer política. Cuando el presidente me propuso ser gobernadora de la provincia, siempre y hasta el día de hoy, y siempre lo voy a considerar así, no fue solo un espaldarazo a Viviana Bonilla. Fue un espaldarazo a los jóvenes, fue un espaldarazo a las mujeres, y no solo de la provincia, sino del país. Como gobernadora del Guayas, podemos destacar algunos logros históricos. Su lucha frontal contra los traficantes de tierra, evitando que se siga explotando la ilusión de los que soñaban con tener una casa propia a beneficio de los mismos de siempre. La distritalización de las comisarías para potenciar la coordinación de la seguridad ciudadana. Hoy por hoy, el guayaquileño goza de los beneficios de la desconcentración de los servicios de seguridad. Gestionó y consiguió en apenas un mes el terreno para la construcción del hospital de 400 camas, que hoy se construye en Montesinaí. Y logró una gestión exitosa, coordinando las obras del gobierno central que se ejecutaban en el Guayas. Si bien estamos en dos movimientos políticos distintos, pero trabajando en la misma dirección, que es el bien común, que es el buen vivir, tenemos una gran relación, hemos manejado muy bien el tema de ese contacto que no es fácil con alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, y nos hemos asistido cuando ha sido necesario. Pero todo partiendo porque es una persona que ha sabido mantener una buena comunicación. Realmente hemos generado relaciones muy importantes de articulación y de coordinación interinstitucional entre la gobernación del Guayas y los gobiernos autónomos descentralizados. Genera un liderazgo nuevo, un liderazgo que imprime ese proceso revolucionario que está viviendo este país. Es un buen trabajo que ha venido realizando la gobernadora a través de su sencillez, su humildad, de su juventud. Lo que estamos haciendo con todos los alcaldes de la provincia demuestra que nosotros no estamos viendo y no le damos importancia a un cantón en específico. Nosotros venimos a trabajar. El que se quiera sumar al cambio, el que se quiera sumar al trabajo, bienvenido. Sueño un guayaquil pintado con un monstruo humano, no más corazones de hormigón. Sueño un guayaquil donde me abrazo con mi hermano, que es el barrio cubasta vacío. Sueño un guayaquil, puede que sea un poco soñador, pero los sueños son revolución. Mi guayaquil sueño con verte sonreír y sonrirás mañana cuando llegue Viviana. Mi guayaquil sueño con verte sonreír. Yo le voy a Viviana porque es una mujer emprendedora, una mujer joven, que ha hecho una muy buena labor como gobernadora. Una imagen nueva, una mujer luchadora capaz, que tiene buenas ideologías para servir un guayaquil, para sacar un guayaquil mucho mejor de lo que está ahora. Apoyamos a la gobernadora Viviana porque es una mujer luchadora, emprendedora, igual que nosotras. Nosotros somos la generación del triunfo, somos la generación de la victoria. Con ustedes, guayaquileñas y guayaquileños, el municipio está listo para pintarse de verde y para recibir a la revolución ciudadana. ¡Que viva Guayaquil! Viviana tiene la fuerza de la juventud, la solidez académica y la actitud cívica para asumir más desafíos. No solo acepta disputar la alcaldía, la joven ya tiene en mente cómo será su modelo de gestión. Es una sociedad que necesita cambiar desde sus cimientos, necesita una revolución profunda, equilibrar los poderes, las estructuras de poder que existen en la ciudad, darle cada quien lo que corresponde, hacer de Guayaquil una ciudad equitativa, una ciudad con igualdad de oportunidades, una ciudad en donde sea primero, de alguna manera, priorizada la inversión pública para quienes más lo necesitan. Eso le falta a Guayaquil, le falta que sea vista como una ciudad equitativa, que sea incluyente, solidaria. Ella no está sola y por ende yo creo que su lucha no va a ser totalmente desigual. Yo voy por Viviana, por la capacidad de ella. En la política es el momento de los cambios, es el momento de ese relevo generacional y Viviana es una de las jóvenes más destacadas. Yo le voy a Viviana porque ha demostrado capacidad para que todos los retos que se le han presentado. Voy a la generosidad completamente de su corazón. Yo me voy por Viviana Bonita, por supuesto que sí, sin pensarlo dos veces. Se ve que es una chica, una señorita bien preparada para poder ejercer el puesto de candidata para alcalde. Yo votaría por Viviana Bonilla, por mi tocaya. Esperamos que quede como alcaldesa de Guayaquil. Este es mi sueño y con seguridad el de muchos de ustedes. Por eso, cuando me preguntan hacia dónde vas, yo les respondo. Yo le voy a un Guayaquil de emprendedores, donde las oportunidades de inversión permitan generar mayores ingresos para nuestro pueblo. Yo le voy a un Guayaquil sin exclusión de nuestras parroquias rurales, integrandolas verdaderamente en el desarrollo del cantón. Yo le voy a un Guayaquil que recupere su entorno natural, llena de parques, recuperando sus esteros, sus áreas verdes. Yo le voy a un Guayaquil de todos y para todos. Una sola ciudad en donde los servicios de agua potable, alcantarillado, transportación pública y la seguridad ciudadana sean de primer nivel. Yo le voy a un Guayaquil de vanguardia, donde el problema de la movilidad humana deje de ser un problema. Necesitamos ir hacia la modernidad. Un sistema integrado de transporte público, rápido, seguro, cómodo y eficiente. Un metro para Guayaquil. Vamos a hacer de Guayaquil un verdadero modelo exitoso. No para unos cuantos, sino para todas y para todos. Y sobre todo los más pobres. Pero también para esa clase media que ha basado tanto en nuestra revolución. Para nuestras mujeres, para nuestros jóvenes, la revolución ciudadana tiene el rostro huancabilca. Rostro joven, rostro de mujeres. ¡Que viva Guayaquil! Yo le voy a Viviana, a Viviana le voy. Escucha fuerte, oñébaro, que sigue la revolución. Yo le voy a Viviana, a Viviana le voy. Porque el futuro ya está aquí, hay que servir a Guayaquil. ¡Oh, ya tú sabes! A Viviana le voy.